Tienes un proyecto musical en tus manos y no sabes cuáles deben ser los pasos y en el orden correcto. Pues mira, te lo voy a decir de una manera fácil. Lo primero es blindar la pureza y la autenticidad del artista, de la banda. Si no partes de aquí, lo vas a tener hoy en día en este mercado sumamente saturado, donde hay de todo, pues lo vas a tener complicado para hacer ruido, pero sobre todo para hacer carrera estable en la música. Una vez que tienes bien blindada esa pureza, lo que deberías hacer es ver de qué manera puedes añadir elementos que hagan que tu proyecto musical sea diferente, tenga algo que sea diferente al resto del mercado. Para pasar al punto número tres, porque desde ahí es donde hay que trabajar la visibilidad. La visibilidad no es más que la manera de conectar con el público potencial al que te quieres dirigir. Y no nos tenemos que obsesionar con la cantidad y sí con la calidad. Tenemos que provocar conexiones verdaderas, personas que se identifiquen precisamente con esta pureza, con estos elementos que hacen diferente al proyecto musical, y a partir de aquí ganar en visibilidad cualificada. El punto número cuatro sería crear y diseñar un plan de acción. Vamos a realizar acciones. Esta es la mejor manera de crecer en el mercado, con personas con influencia, con otros artistas, influencers, ideas que sean novedosas. Y todo eso, por supuesto, tienes que buscar la manera de compartirla en Según que Red Social, adaptándote al formato de precisamente esa plataforma. Y después lo que vamos a hacer es pensar ya en el negocio, pensar en obtener ingresos. Tenemos que ver una propuesta musical como una empresa más de otro sector. Y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es escalar. Una vez que tenemos el proyecto validado, vamos a ver de qué manera y con qué plan el proyecto puede optimizarse para generar más impacto, más huella y mejores números.